Un ligero choque por alcance entre un vehículo particular y un trailer fue lo que complicó la circulación de la Avenida Patria al cruce con la Avenida Américas en el sentido que va de Poniente a Oriente. Ya fueron retiradas las unidades involucradas, únicamente queda un poco complicada la circulación. Para que lo tomes en cuenta y seas muy paciente si circulas o pretendes circular por esta vía. Continúe informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.